productoras que se han llegado, que sabemos que hay una representación de todo el país, así que un gusto en este ámbito federal. Primero quisiera comenzar contándoles la experiencia de Jujuy, si se quiere, porque si bien Jujuy es una provincia chica, pero tenía problemas de una dimensión nacional y quisiera contarles los desafíos que me tocó, que nos tocó poner en marcha, trabajar desde 2015 para superar muchos problemas que veo, que todos vemos, que todavía tiene la República Argentina. Uno de los problemas más graves que tenía mi provincia era la corrupción y la violencia, obviamente, un Estado paralelo. Hoy veo que también hay un Estado paralelo a nivel nacional. Las organizaciones sociales solo el año pasado han manejado a nivel nacional 700 mil millones de pesos en planes sociales, en programas alimentarios, etc. Bueno, eso pasaba en Jujuy y se repite a nivel nacional. Así que la primer consigna que tuvimos que plantearnos, porque no se podía poner en marcha cambios y transformaciones que estábamos dispuestos a poner en marcha si no ordenábamos, ordenar el Estado, ordenar la vida cotidiana de la gente, ordenar las calles, terminar con el Estado paralelo. Así que la primer consigna fue esa, que en mi opinión es una de las primeras consignas que tenemos como desafío a nivel nacional, el orden, el orden en el Estado, en las cuentas públicas. Nuestra provincia tenía, cuando me hago cargo, 32 años de déficit fiscal, de modo tal que había que ordenar las cuentas públicas, lo que me llevó 3 años. Hoy tenemos una situación superhabitaria en la provincia de Jujuy. Hoy ordenamos las calles, terminamos con los cortes de ruta en Jujuy y se han terminado los cortes de ruta. Milagro Sala en una hora movilizaba a 40.000 personas. Me acuerdo en el acto de cierre, en la elección del 2015, hizo un acto con 45.000 personas y la terminaron votando 27.000 electores, 27.000 jujeños. Es decir, era toda una situación de una farsa que generó tanta corrupción y tanta violencia que degradó a nuestra provincia. Había un desafío que teníamos los jujeños para nosotros mismos, que era demostrarnos a nosotros y al país que no somos una provincia inviable. Pero primero habría que resolver lo primero que era esto, el orden, las cuentas públicas, el equilibrio fiscal, que es otro de los grandes desafíos, además del orden a nivel nacional, establecer un orden en las cuentas fiscales y equilibrar las cuentas públicas como una meta central lo más rápido posible. Así que trabajamos en esa dirección y dijimos, bueno, pongamos en marcha grandes cambios. Estos grandes cambios tuvieron que ver con el turismo, porque de pronto teníamos cortes de ruta prácticamente todos los días. Yo en ese momento era senador y a veces me tocaba viajar con delegaciones de turistas franceses, a los franceses que les gusta mucho ir a Jujuy. Y resulta que del aeropuerto hasta Tilcara, que hay 130 kilómetros, demoraban 15 horas por los 20 cortes de ruta que había desde el aeropuerto hasta poder llegar a Tilcara. Había que terminar con esa historia, terminé con esa historia, terminamos. Lo que está presa en Jujuy es la corrupción. Lo que hicimos es poner en presos a los corruptos en la provincia de Jujuy, que es lo que hay que hacer en la República Argentina. Así que para muchos que no conocen y que hablan tanto de Milagros Sala, diría, vayan y vean que el pueblo jujeño les cuente lo que vivimos 15 años antes del 2015 para llegar a una situación de anarquía y de desastre y de falta de un horizonte, de cómo resolver los problemas del presente y resolver los problemas del futuro. Y allí pusimos en marcha estos desafíos, el turismo. Teníamos 11 meses de temporada alta y hoy teníamos 2 meses de temporada alta y hoy tenemos 11 meses de temporada alta. En 2015 teníamos 18.000 jujeños que vivían del turismo y hoy 25.000 jujeños que viven del turismo. De modo tal que la explosión que generó en términos de desarrollo turístico tuvo que ver con este cambio en las reglas de vida, de convivencia en la provincia de Jujuy, lo que era prioritario. Luego pusimos en marcha grandes cambios porque de pronto no aprovechábamos el sol que teníamos, tenemos de la mejor radiación solar de no sólo la República Argentina sino del mundo, 4.000 metros de altura. construimos Cauchari, que en 20 años ganamos una licitación a grupos internacionales. Allí facturamos 1.200 millones de dólares con lo que le va a quedar una renta a la provincia en el orden de los 500 millones de dólares. Con eso estamos construyendo 258 escuelas nuevas y estamos en un desafío que es otro de los grandes desafíos que tiene la República Argentina que es transformar el modelo educativo. El bachiller y el comercial ya no alcanzan, nos están pidiendo oficios en cuarto y en quinto año, así que necesitamos más establecimientos educativos. Cuando llegué habían 700 escuelas, nosotros vamos a terminar construidas en 150 años. En 4 años vamos a construir 258 establecimientos educativos, 2.000 kilómetros de fibra óptica, conectividad para la escuela del último lugar del cerro, del último lugar de la provincia de Cujuy para llegar con más calidad educativa. Recibí la gestión educativa con 9% de escuelas con jornada extendida. Ahora estamos con 64% de las escuelas con jornada extendida. Esto es una hora más de lengua y matemática. Una hora más en la primaria durante 7 años es un año más de clases. Esa es la importancia que tiene la educación y la calidad educativa en un modelo que en mi opinión también a nivel nacional hay que debatir para restablecer algo que ha sido siempre la columna vertebral de la República Argentina que es la cultura del esfuerzo y la cultura del trabajo. que la mayoría de las organizaciones sociales y esos delincuentes que manejan a beneficiarios de planes sociales nos rompen todos los días. Cuando cortan la calle lo que hacen es destruir la cultura del esfuerzo y la cultura del trabajo que es lo que ha hecho que seamos un gran país frente al concierto de las naciones del mundo. Estamos construyendo 100 megavatios más. Recién me comentaban que van a estar por el 12 de mayo por Jujuy, por Salta, y les decía que posiblemente está en China para ampliar la planta 200 megavatios más. Tengo que recibir un par de trenes solares a batería de litio que hemos comprado que va a ser el tren turístico que va a ir desde Volcán hasta Tilcara y luego hasta Humahuaca, así que los que quieran ir a Jujuy desde septiembre van a poder transitar también en un tren solar que va a ser un tren turístico. Así que vamos a estar también ampliando este desarrollo de energías renovables. En este caso las ampliaciones son con empresas privadas, la empresa SECU, una empresa argentina, otras empresas internacionales. Y después dijimos, apostemos también al litio. Este año vamos a estar en condiciones de producir la capacidad de producción, por ahí lo vi a Franco Miñaco que es presidente de una de las compañías, que es Exar, que tiene a Gangfen, una empresa china que es propietaria del 51%, pero está LAC, que es Litium America Corporation, que es una empresa canadiense norteamericana también con capitales argentinos. Y está GEMSE, que es la empresa jujeña, que tiene el 8,5% de la participación en cada uno de los emprendimientos. Luego está Sales de Jujuy, que es una empresa que tiene socia Toyota, que tiene socia Olkem, que es una empresa australiana, también con inversiones argentinas, que ambas van a empezar a producir desde mitad de año 40.000 toneladas cada una, vamos a llegar a una capacidad de producción desde mitad de año de 82.500 toneladas. La exportación en términos de la producción de litio para la provincia de Jujuy este año, lamentablemente se demoró, tendríamos que haber empezado en diciembre, pero con esta cosa de la CIRA y con este tema de los impedimentos a la importación de bienes de capital, que digo, no sé cuál es la lógica del gobierno, para ahorrarse 200 millones de dólares, hubiéramos importado los bienes de capital, si empezábamos a producir en diciembre del año pasado, hasta mitad de año hubieran ingresado 1.500 millones de dólares de exportación en litio. No sé cuál es la lógica impeditiva, no es cierto, y frustrante para la importación de bienes de capital, especialmente para emprendimientos que lo que hacen es traer dólares a la República Argentina. Si hubiéramos cumplido la agenda en diciembre, este año Jujuy estaría exportando 3.000 millones de dólares, sólo este año, 3.200 millones de dólares exportó la República Argentina en todos los minerales. Por eso digo, son los temas que tienen que ver con cuestiones que uno no comprende porque lo que digo es que el frente de todos es una coalición anti-exportadora y lo que necesitamos en la República Argentina es un gobierno que profundice el perfil exportador en la República Argentina y ese es el desafío de Juntos por el Cambio y esto se los digo también como uno de los candidatos a presidente de la coalición, especialmente en la Unión Cívica Radical. Luego trabajamos el desarrollo del cannabis con fines medicinales, ya hicimos un acuerdo con laboratorios europeos, alemán, para vender 20 millones de dólares. Ahora convocamos al sector privado, así que estén atentos, vamos a convocar a 40 proyectos, a 40 inversores jujeños y de la República Argentina para que se sumen a ese proyecto que nos va a generar un desarrollo científico y tecnológico, biotecnológico. Vamos a producir fibras textiles y también vamos a producir bioplástico a partir del cáñamo. Así que de pronto nos dimos cuenta que podíamos hacer muchas cosas en la provincia de Jujuy, pero fundamentalmente que no somos inviables. ¿Qué es lo que quieren hacer con la República Argentina? Nos quieren hacer creer que la República Argentina es un país inviable y no lo somos. Somos un gran país que tiene en el campo fundamentalmente una gran potencia, pero que también tiene que abrir su matriz productiva. Y pusimos en marcha también con 5.000 millones de pesos ahora, pero voy a aplicar el 50% de las retenciones en un régimen de promoción de inversiones, porque también nos dimos cuenta que en Jujuy tenemos una burguesía mucho más débil que la que tiene Salta y la que tiene Tucumán o provincias de la región. Necesitamos en Jujuy una burguesía más fuerte. Necesitamos empresarios que vayan a producir, a generar trabajo y que ganen plata en la provincia de Jujuy. Por eso hemos puesto en marcha un régimen de promoción de inversiones como no tiene ninguna provincia argentina. Devolvemos entre un 30 y un 60% del impuesto a las ganancias y nos hacemos cargo, el régimen se hace cargo del 9.31, este es el costo, un tercio del costo laboral. Y además de cero de impuestos provinciales, estamos también con devolución de entre un 5 y un 30% del capital invertido, depende de la mano de obra intensiva que genera el proyecto en función de los lineamientos que nos hemos planteado. Ese es el camino, es el camino en mi opinión que debe seguir la Nación, que es empezar a generar estos regímenes de promoción de inversiones para crecer. Lo que digo que falta, que ha faltado, y esto con nuestro equipo económico estuvimos revisando crisis del 85, crisis del 89, mediados de la década del 90 cuando empezó a desequilibrarse las cuentas fiscales y la convertibilidad, no fue bien acompañada por los planes de competitividad. El caso de la crisis del 2001, 2008, 2016 que nos tocó a nosotros como gobierno, siempre hubo un plan macroeconómico que es lo primero que hay que poner en marcha, pero no fue acompañado de planes productivistas, que vayan acompañando también el crecimiento y el desarrollo de las distintas economías regionales, en la micro y pequeña empresa donde tenemos un proyecto para bajarles el costo laboral, ahí vamos a hacer una gran transformación en la micro y pequeña y también en la mediana empresa, bajando los costos laborales y también modificando la legislación laboral. Nos tenemos que animar a dar vuelta a la República Argentina, este es uno de los desafíos que nos estamos planteando y esto lo digo en nombre de Todos Juntos por el Cambio, más allá de que soy candidato de la Unión Cívica Radical. La primer consigna entonces, restablecer orden en la República Argentina, restablecer orden en las cuentas públicas, tenemos ya programa monetario, nuestro programa financiero, nuestro objetivo es no más del primer año la unificación del tipo de cambio, no más del primer año, estimamos que en los primeros 3 meses con todo lo que vamos a hacer, vamos a llegar muy cerca de la unificación del tipo de cambio. Hay que terminar con el famoso dólar soja, dólar vitivinícola, hay que terminar con esa mentira para el productor, porque el dólar soja no le sirve al productor que ya vendió toda la soja. Necesitamos un tipo de cambio único en la República Argentina y reglas claras, para el que quiera exportar, exporte y no le pongamos el pie sobre la cabeza. Esto que tiene que ver con medidas para resolver la máquina.